Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Y en este vídeo vamos a hablar, vamos a analizar y vamos a ver cómo se activa el 1% del cashback que te ofrece Trade Republic con su tarjeta. Bueno, tiene tres tarjetas diferentes. Una que vale 50 euros, la metal, la de 5 euros, que es la tarjeta física y una tarjeta virtual que la puedes crear totalmente gratis y también la puedes utilizar haciendo cashback si gastas ante Google Wallet. Vale, pues vamos a ver, a analizar cómo funciona esto del cashback. Vale, pues aquí estamos en mi web y vale, la opción de tarjeta virtual es gratuita o tarjeta física, lo que he dicho, y con la que puedes obtener un saveback del 1%. ¿Qué significa este saveback? Es que te devuelven el 1% de tus compras hasta un máximo de 1.500 euros. Vale, sí que es cierto que gastar 1.500 euros con una tarjeta, a ver, mensualmente me parece una burrada. Al menos yo no estoy en esa categoría, no sé vosotros. Prácticamente es un sueldo. Pero bueno, te devuelven el 1% de hasta un máximo de 1.500 euros que gastes con tu tarjeta. Es decir, que es máximo, son 15 euros. Los que te pueden devolver a tu cuenta de Trade Republic. Pero ojo, vamos a darle aquí a más info y vamos a ver la información oficial de Trade Republic. Aquí está también otra de las condiciones. Ya hemos visto que con un máximo hasta 1.500 euros, si gastas 200 euros, pues también te van a aplicar el 1% a esos 200, ¿vale? Pero aquí, para recibir saveback, ¿vale? La primera vez que activa saveback, que ahora veremos cómo se activa y todo eso, debes configurar un plan de inversión de 50 euros para el próximo mes. Es decir, tienes que meter 50 euros en un plan de inversión. Para seguir recibiendo saveback en los meses siguientes, debes invertir al menos 50 euros, o sea, tiene que ser recurrente cada mes, en planes de inversión por mes calendario, ¿vale? Y lo bueno, bueno, la parte buena es que los 50 euros en planes de inversión se pueden distribuir en varios planes de inversión. No tiene que ser todo en uno. Entre varios, si haces 50, perfecto. Y, pues eso, como máximo puedes ganar 15 euros de saveback, ¿vale? Y una vez que saveback se haya activado, el 1% de todo lo que hayas hecho con tu tarjeta se acumula mensualmente y se invierte en plan de inversión que has elegido. O sea, no te lo dan a ti como dinero, sino se reinvierten en un plan de inversión. Que si ya te piden 50 euros, si ganas el máximo de 15 euros, serían un 30% de beneficio sobre esas inversiones. O sea, no está nada mal, un 30%. Vale, y si te ha convencido, ahora vamos a ver cómo se activa este saveback. Vale, pues vamos ya a nuestra app de Trade Republic, que como que ahí lo tengo. Y lo abro y ya... A que, por cierto, si vas a ser un nuevo cliente de Trade Republic, abajo te dejo el link donde puedes ganar 10 euros en acciones que ellos te manden. Así que no pierdas esta oportunidad de Trade Republic. Te dan dinero a ti y a mí también. Es un win-win. Vale, ahora, aquí estamos en nuestra menú principal de Trade Republic. Como veis, tenemos 156 en cartera y en efectivo, 101,98. Que de esto le puedo sacar yo aquí un interés. Que si queréis saber cómo activar esta cuenta remunerada con Trade Republic, arriba te dejo otro vídeo con toda la información y de cómo hacerlo. Vale, entonces, lo primero que necesitamos para el cashback es tarjeta. Aquí arriba a la derecha aparece. Le damos a tarjeta y aquí te dice gana mientras gastas, obtener un 1% de saveback, lo que te hemos dicho, invierte un cambio en roundup. También tienes, es verdad. Pero bueno, no tiene nada que ver con el saveback, así que no vamos a hablar de momento. Si os interesa, me lo comentáis abajo, lo del roundup, a ver qué es. Y aquí ya aparece solicitar tarjeta, así que clicamos ahí. Y ahora te dice la mirror, que como veis es de 50€, nada. La classic de 5€, la física, que puede ser, pero de momento nada. Y la virtual, que es gratuita. Pues clicamos en virtual. Opción virtual, total 0€, solicitar. Vamos ahí. Y tarjeta virtual creada. Perfecto. Ya tengo mi tarjeta que la puedo agregar a Google Pay para pagar cualquier comercio y ganar ese saveback. Pero, ojo, porque el saveback todavía no está activado. Hay que activarlo manualmente. ¿Cómo? Vamos a tarjeta. Y ahora aquí vamos donde dice ajustes y seguridad. Clicamos ahí. Ya te dice, general, comisiones en cajero gratuito por encima de 100€. 1€ de comisión si el importe es inferior. ¿Vale? Y ahora, beneficios. Roundup. Esto, pues bueno, invierte en el cambio. No voy a meterme en eso. Pero saveback, aquí está. Obtene un 1% del saveback. Si le clicamos. ¿Vale? Te explica un poco el saveback de nuevo. No sé por qué está en negro. Aquí falla. Pero invierte mientras gastas. Le daríamos a crear. Y elija uno de nuestros mejores planes de ahorro para su 1% saveback. Aquí está ya los planes de inversión en los que tienes que meter tú. Tengo un Microsoft Tesla Alphabet, que es de Google. Y Coca-Cola. Tienen planes de inversiones ellos todos. Pues tendríamos que seleccionar uno. Pero vamos, es seguir. Por ejemplo, selecciono Apple. Y ya tenemos que meter, pues, invertir 50€. Que yo no los tengo, pero así deberíamos de hacerlo. Yo de momento no voy a usar este saveback, pero así se haría. ¿Vale? Para que sepáis cómo se hace. Y esto es todo. Os dejaré abajo también el link a la web. Donde podéis encontrar más información. Analizarlo vosotros tranquilamente. Y has visto cómo se consigue el saveback de esta manera. Pues muchas gracias por ver el vídeo. Dadle a like si te ha gustado. Si te ha servido. Suscríbete. Coméntame. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.